Convoca urgente el móvil porque está hablando Pablo Moyano. Lo escuchamos entonces, Claudia. Porque los negocios están cerrados y se caen las ventas. La verdad es una vergüenza la decisión que ha tomado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Creo que los comerciantes también están muy molestos y bueno, la medida va a continuar hasta que se reviva esta medida. ¿No entran ni salen camiones? Por supuesto, por supuesto, los camiones están acá, los trabajadores están esperando modificar esta decisión. Te vuelve a retear a los compañeros, cobran en los negocios efectivos y no creo que ningún trabajador quiera estar a las 3, 4, 5, 6 de la mañana con efectivo, con el riesgo que eso implica. ¿Quería solo leche y agua o gaseosa? No, la medida empezó con agua y gaseosa, seguramente a la tarde nos juntamos con los compañeros delegados de los productos lácteos que también están en la misma situación. En caso de no se reviva esta situación, a partir del día de mañana no van a entrar más camiones a la capital federal de gaseosa ni de productos lácteos. ¿Camiones que van al macrocentro o...? No, en general, en general, porque los compañeros, algunos van al macrocentro, al otro día hacen barrio, todo hacen lo mismo. A veces van a un barrio, a veces le toca a otro barrio. ¿Qué sería llegar a un acuerdo? ¿Cambiar entonces para tener barrio? Por supuesto, pero por supuesto, te voy a reiterar, a las 2, 3 de la mañana, ¿vos te crees que un negocio te va a abrir para que le bajen 20 cajones? Cierra, no te va a atender, eso implica que choferes y ayudantes pierdan su puesto de trabajo porque no van a salir a trabajar. Hoy, Pablo, es una advertencia, no van a afectar el servicio, pero es una advertencia. No es una advertencia, nosotros cuando tomamos una medida, le hacemos que se cumpla lo que nosotros pedimos. Te voy a reiterar, ningún trabajador va a repartir los productos a la madrugada. Por el riesgo que implica, te vuelve a reiterar, y por las pérdidas de la fuente de trabajo. Porque encima hicieron, esa bicicenda que no las usa nadie y le trae más complicación a los choferes, porque tienen que dejar el camión a una cuadra o a media cuadra. En vez de tratar de agilizar, cada vez se lo perjudica más. ¿Cuánto hay de político en este conflicto? No es político, papá, esto es económico. Si vos me decís que un trabajador que hace 100 negocios diarios va a hacer 50, ¿qué es político? Esto es económico, le van a rebajar el sueldo. ¿La protesta se podría trasladar al microcentro? No, bueno, la medida va a ser, en primer lugar, no salir hoy. Te vuelvo a reiterar, si en el día de hoy no se toma la decisión de Revero, por lo menos que nos consulten. Creo que estos señores, ni saben que hay trabajadores acá que reparten las cosas. Que nos consulten, viejo. Pero, por supuesto, no es el mismo horario. ¿Qué más querés salir a trabajar, te vuelvo a reiterar a las 2, 3, 4, 5 de la mañana por esta zona? La posición entonces de los camioneros en la voz del titular del gremio, Pablo Moyano. Siguen ustedes. Muchísimas gracias, entonces, Ariel Magirena. Estábamos escuchando la palabra del titular, en este caso, del sindicato de camioneros, por el tema de carga y descarga. No, yo...